Te pido que me quieras como yo te quiero de ti Mis ojos me denuncian, ya no sé nada de ti Te llamo tantas veces y pregunto yo por ti Me niegas a escucharte, no puedo estar aquí Te pido que me quieras como yo te quiero de ti Mis ojos me denuncian, ya no sé nada de ti Te llamo tantas veces y pregunto yo por ti Me niegas a escucharte, no puedo estar aquí Y que me importa si me ves, que no te puedo contener Si tú eres todo lo que tengo para ti Y que me importa si me ves, que no te puedo contener Si tú eres todo lo que tengo para ti Y que me importa si me ves, que no te puedo contener Y que me importa si me ves, que no te puedo contener